¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias locas. En esta ocasión os voy a traer una de las primeras que ya subí en su momento hace más de un año, pero que considero oportuno resubirla, ¿vale? Simplemente me apetece mucho jugarla, es bastante divertida, es bastante efectiva también, es bastante troll, cosa que es muy importante, pero sobre todo porque la última vez que la subí fue en Pokémon Sol y Luna, y ahora mismo estamos en Ultra Sol y Ultra Luna, y diréis, coño Rivens, pero si es exactamente lo mismo, tonto del culo. Y yo te digo, sí, pero no, ¿vale? Es casi lo mismo sin llegar a ser lo mismo. Actualmente es un poquito más difícil de conseguirla por ciertas cosas que os explicaré ya. Como sabéis, simplemente se basa en pasarle la habilidad Robustez, que os explicaré en el vídeo cómo se hace, a nuestro Sedinja, y una vez tiene el Robustez, pues es inmortal, entre comillas, ¿no? Pero claro, hay otras habilidades de otros Pokémon que te pueden romper la tuya, es decir, un rompemoldes, se las suda a dos manos el Robustez, el Terravoltaje, el Turbo Llama de los Kyurem, Kyurem White, Kyurem Black, evidentemente movimientos como Meto Impacto y Rayo Umbrio también lo ignoran, y además uno nuevo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que es el Geyser Fotónico. Es otro movimiento que ignora las habilidades, por supuesto el Robustez también, es decir, aunque tenga Robustez, si te golpea un Pokémon con el Geyser Fotónico, con Meto Impacto, con Rayo Umbrio, te va a violar. ¿Y por qué es más difícil actualmente? Pues porque el Necrozma Solgalaico, porque el Necrozma Lunalado, ya sé que no se llaman así, ¿vale? Yo los llamo así, porque ya sabéis que yo me suelo inventar bastantes nombres. Pues bien, esos Necrozma fusionados básicamente se están utilizando mogollón, no, lo siguiente. Aparte, Rayo Umbrio tiene un Z exclusivo, también tiene un Z Meto Impacto, es decir, son movimientos que se utilizan mucho más de lo normal. Evidentemente estamos hablando del área libre de combate, lógicamente, que es donde se pueden utilizar a esta clase de Pokémon. Pues bien, estaba buscando una batalla en la cual pudiera trolear a alguien con esos movimientos, y no solo me ha salido este tal Travis, maravilloso, que ha venido con ese Necrozma a Lunalado, no solo eso, sino que lo he podido trolear de manera inteligente y magistral. Pocas veces me he hecho flores, pero la verdad que me ha salido la estrategia, cojonuda no, lo siguiente. Así que chicos, si llegamos a la meta de 1500 likes, os dejaré el equipo en la descripción. Bueno, no, creo que son muchos. 1000 likes, ¿vale? 1000 likes y os dejo el equipo en la descripción, chicos. Así que vamos a darle al play y vamos a darle cañuki a todo esto. Intentaré explicaros en qué consiste, cómo se hace, sobre todo por qué. Porque en el vídeo que subí en Pokémon Sol y Luna, mucha gente me llamaba Hacker, diciendo que ese Sedinja no podía quitarse la habilidad, etc. Os explicaré cómo se hace paso a paso, ¿vale? Primer turno, sacamos a Kofagraigus con espacio raro obligatorio, y también sacamos a Sedinja. Yo lo llevo a nivel 20 por los loles. Si queréis llevarlo a nivel 100, a nivel 50, perfectamente, ¿vale? Ya sabéis que aquí se ajustan siempre a nivel 50, al caso es que sea por los loles. Y justo me meten a Necrozma a Luna al lado, y a Mega Mewtwo X, what the fuck, no es ese Necrozma, es Ultra Necrozma, pedazo de Pokémon. Es decir, puede tener el Geyser Fotónico y puede tener el Rayo Umbrio que me haga de todo. ¡Hacemos Sombra Bill! ¡A Kofagraigus, chicos! ¡A Kofagraigus! La única manera de quitarnos el Super Guarda es teniendo el Momia. Así que acabamos de perder eso, el Super Guarda. Me deja 15 de vida. Me deja 15 de vida. Ya sabemos que me puede reventar perfectamente con ese Pokémon. Así que ya veréis qué as me voy a sacar de debajo de la manga. Obviamente tenemos la banda Focus para Sedinja, ya que en el primer turno tenemos que atacar a nuestro Kofagraigus con Sombra Bill. Y directamente, porque lo tenemos que golpear, ¿vale? Lo tenemos que tocar, hacer un movimiento de contacto físico. Y metemos el espacio raro. A continuación, tenemos que rezar que no nos hagan doble Focus, al igual que en el primer turno, evidentemente. Y metemos a Karbink con Robustez, ¿vale? Karbink con Robustez. Y protegemos a Sedinja para que no nos lo debiliten. Resulta que tuve la suerte de que cambió de movimiento. Me atacó con el Bola Sombra a Kofagraigus, que ahora mismo es Karbink. Y me va a atacar directamente con Rayo Umbrio, que ignora la habilidad a mi Sedinja. Yo pensaba que iba a ser Rayo Umbrio a Karbink. Y estaba la batalla perdida. Estamos en espacio raro. Me tiro el intercambio. Evidentemente Karbink a nivel 2 por los loles también, ¿vale? Da igual el nivel. Yo lo llevo por los loles. Y le tiro el rencor para sacarle la mayor cantidad de PPs a Rayo Umbrio. Así que Rayo Umbrio se acaba de quedar sin PPs. Me tira el Geyser fotónico. Por suerte se lo tira Karbink, la verdad. Maravilloso, me está saliendo todo de puta madre. Y Karbink cae debilitado. Pero acordaos, acaba de hacer Geyser fotónico. Yo ahora voy a ser más rápido que él en espacio raro. Así que, rencor para él. Y le vamos a sacar los PPs a Geyser fotónico. 4 PPs menos. Solo le puede quedar uno como mucho, ¿vale? Nos transformamos. Bueno, uno, ya veremos, ¿vale? Nos transformamos. Da un poco igual. Ahora tenemos 2 Sedinjas con Robustez. Pero, evidentemente, en Muda igual. Porque no tenemos uno de vida. Ya veis que ha ignorado la habilidad Robustez por donde él ha querido. Era simplemente por los Loles sacar 2 Sedinjas y tal. Pero, bueno, no ha podido ser, ¿vale? Directamente me lo ha explotado y no pasa nada. El caso es que seguimos siendo más lentos. Por lo tanto, más rápidos en espacio raro. Y le tiramos otro rencor. Y se queda sin PPs. Se ha quedado sin Rayumbrío. Y se ha quedado sin Geyser fotónico. Hemos ganado, entre comillas. Ahora os explicaré cómo podéis bajar esta estrategia si es que la tenéis en contra, ¿vale? Evidentemente que no sean los movimientos estos de Meta Impacto, Rayumbrío, Geyser fotónico y las habilidades. Me tira el polla de luz. Ya no va a poder tocar a mi Sedinja. Al menos con estos 2 Pokémon se arrastraron las dimensiones. Pero justo me han durado lo necesario. Me vuelve a hacer otro polla de luz, en este caso contra Sedinja. Acordaos que me puede dar con lo que quiera. Evidentemente con la roca, ser de tipo bicho con Super Guarda también me golpea. Pero en todo caso siempre me puede golpear. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué está haciendo yo primero? Pues bien, no es tan descabellado llevar yo primero en Mega Mewtwo X, ¿eh? Ya sabéis que es un movimiento que menos los movimientos de prioridad y de estado. Si eres más veloz que el Pokémon que estás atacando, vas a moverte antes. Vas a utilizar su movimiento y se va a ver potenciado en un 50%. O sea que no es tan malo, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo hubiera atacado con Chupavidas, él me hubiera hecho Chupavidas a mí al 50% de potenciado, ¿vale? Es decir, un 0,5% más potente de lo normal el Chupavidas. Pues bien, el Robustez, como veis, está saltando una y otra vez. Es decir, estamos resolviendo dudas, ¿no? En plan, ¿qué ocurre si me golpean en el mismo turno? Pues ya lo veis, ¿no? Polla de luz por un lado, salta el Robustez. Bola sombra o lo que sea por el otro, salta el Robustez. Y así sucesivamente. No tengo ningún tipo de problema. Onda mental y vuelvo a saltar. ¿Qué ocurre si me tiran, por ejemplo, un movimiento múltiple? ¿Qué ocurre con un Shuriken de agua? Pues lo mismo, chicos. Primer Shuriken de agua, Robustez. Segundo Shuriken de agua, Robustez. Es bastante troll. Tercero, cuarto y quinto sería la coña, ¿no? Que te tiren cinco Shuriken de agua y en todo salta el Robustez. Pero es así, chicos. Por lo cual, os estaréis preguntando. ¿Cómo coño bajo a ese engendro si no tengo a estos Super Pokémon? Pues es más fácil de lo que parece. De hecho, es muy fácil romper esta estrategia. Parece super rota, parece super OP, pero muy lejos de la realidad, chicos. Con un Drenadoras, se diña a tomar por culo. Con un Rugido, evidentemente, antes de que se agoten todos los Pokémon, ¿no? Cuando tienes tres, etcétera, se va a tomar por culo. Evidentemente, también se va a tomar por culo con un, por ejemplo, si le haces Sombra Vila a un Pokémon que tenga casco dentado o un Pokémon que tenga la piel tosca, si te queman, si te envenenan, etcétera, ¿vale? Todas esas cosas mandan la estrategia a mejor vida directamente. Con lo cual, yo que sé, la nevada también, la tormenta de arena. Es que hay tantas cosas, chicos, tantas cosas que la pueden bajar que, en fin, es casi más fácil que te salgan estas batallas donde vienen Pokémon ultra legendarios que normalmente no tienen climas, no tienen remolinos, son más ofensivos, ¿no? Pero, bueno, que una batalla común, a lo mejor no sacas una batalla común, te sale un Nintest de Lola y estás en la mierda. Te sale un Tiranitar, un Mega Tiranitar y estás en la mierda. Un Hipaudo, lo mismo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Simplemente es una estrategia por los Loles, por las jajas y, sobre todo, estamos en YouTube. Es una estrategia para que flipéis un poquito en colores. Vamos a ver ahora una curiosidad que la quiero subir a un Que Pasa Sí. No sé si este vídeo lo estaréis viendo antes o después de que suba ese Que Pasa Sí, pero sería ¿Qué pasa si te tiran un movimiento fulminante teniendo la habilidad Robust Air? Es bastante sorprendente si no lo sabéis, chicos. Bastante, bastante, ya veréis. Vamos allá. Mewtwo se quedó a uno de vida en metir al Bola Sombramen como último turno y le digo yo, tírame lo que tú quieras, guapo. Méteme la bola donde tú quieras, las bolas donde tú quieras, que me da igual. Yo me las trago que me gusta. Y ahí va, frío polar. Ojo, Robust Air, salta al Robust Air y no afecta. Es decir, no implica, no tiene nada que ver que tenga un punto de salud. A cualquier Pokémon que tenga la habilidad Robust Air, cualquier otro Pokémon que le tire un movimiento de One Hit que yo, un movimiento fulminante como frío polar, como guillotina, perforador, etcétera, o fisura, va a saltar eso. Tiene Robust Air y no le afecta. Directamente no le afecta. A mí es algo que me sorprende bastante, por eso quiero subirlo aunque pasa así, la verdad. Y viene Lugia y digo yo, ¡guau! Yasafe, el Geyser Fotónico y Yasafe, el Rayo Umbrio, vamos a ver como la Lejía Barredora no me la lía, porque normalmente el remolino ya me lo paso por el forro de los huevos, pero como tenga tóxico, que es lo normal, como tenga tóxico, me va a dar pal pelo. Ojo a esto, chicos. Por cierto, vamos a ver otro que pasa así, porque este Pokémon me va a hacer un movimiento bastante interesante, chicos, que veremos enseguida. Bien, el Veneno está restando salud tanto a unos como a otros, es bastante milagroso que jugando yo no haya fallado ni un solo tóxico, os lo prometo, y me sigue sacando la chorrita a pasear. Aerochorra, aerochorra, aerochorra. Sácame la chorra, lo que tú quieras, que no me vas a golpear, guapetón. Yo me protejo por si tiene tóxico o algo por el estilo, ¿no? Yo, por si acaso, dije yo, esta batalla me está saliendo genial, me ha salido perfecta, la he jugado bastante, bastante bien, por lo tanto intentaré que salga lo mejor posible. Yo ataco, desgasto, para que no se quede uno de vida, por si acaso también. Y sigue presionando con la aerochorra. Pues oye, lo que tú quieras. Es súper eficaz, evidentemente es volador contra bicho, pero lo aguanto con el robustez. Menuda troleada más guapa. Pulso, primigenio para ese ninja, que debería reventarlo, explotarlo. Un pedazo de Pokémon con ese ataque especial como es Caio Gremont. Madre del amor hermoso, ese súper ataque especial. A un sedinja nivel 20 y coge y por los santos cojones que tiene, nunca mejor dicho porque es un santo, ¿no? Tiene ahí el aura en la cabeza, pues lo aguanta. Y ahora, ¿qué pasa si le tiran a ese ninja un movimiento Z con robustez después de haberse protegido? ¿Qué pasará, chicos? ¿Qué cojones pasará? A ver, es bastante obvio, ¿no? Pero quizás alguien se lo pregunte. Pues mira, aquí vais a tener la respuesta. Disruptor psíquico de ese lugia para mi sedinja. Y sedinja, bueno, sedinja está viajando a Madrid, a Cuenca, a Guatemala, a Venezuela. Ha vuelto para España y como veis dice, mira, me has metido un viaje de estos gratuitos bastante interesante. He visitado mogollón de países, he conocido a un montón de suscriptores, pero es que al final tengo robustez, compañero. No estoy ni cansado tan siquiera de tanto viaje. Con lo cual, salta el robustez, troleamos un poquito más a esa lejía y se acaba retirando. Para que veáis que no os troleo, evidentemente la victoria es para mí por rendición del rival. Y con razón, la verdad, bastante tardó en rendirse. Con lo cual, es de agradecer. Travis Pastrana, tío, sigue dándole gas a la moto que se te da muy, muy bien. Los que combates Pokémon, pues bueno, si te troleamos, como que no. No, esto evidentemente es broma chicos, para nada voy a venir aquí de manera altiva ya que es algo que odio realmente. Y es una estrategia que a veces sale bien y la mayoría de las veces va a salir mal. Es decir, estamos en YouTube, estamos para ver vídeos curiosos, vídeos graciosos, vídeos entretenidos como puede ser este. Pero está muy lejos de ser una estrategia competitiva. Eso que vaya por delante. Espero que os haya molado muchísimo. Espero que lleguemos a la meta de mil likes, como os dije, para que os pueda dejar el equipo en formato saldo en la descripción. Y sobre todo, seguidme en Twitter, afrodita-pkm, para que no os perdáis ningún vídeo de los que subimos. Muchísimas gracias por aguantar a este Menda hasta el final. Os mando un saludo. Y un abrazo enorme a todos vosotros chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias!